...y para presentar al compañero amigo que tenemos aquí, que se llama Juan Carlos Hidalgo García, por decir que es compañero de Álula, investigador entregado al estudio de las aves y del medio natural, que es una persona de esas perfeccionistas que cuidan todos los detalles de las que siempre se aprende y que son siempre garantía del buen hacer. Gracias al esfuerzo y a la dedicación que he invertido en innumerables jornadas de campo en las zonas altas de la Sierra de Guadarrama, podemos afirmar que es una persona de las que mejor conocen algunas de estas aves especializadas en los ecosistemas de montaña, que no siempre resultan fáciles por las condiciones ambientales que ahí podemos encontrar. Y sin más, os dejo con Juan Carlos. Muchas gracias, Alfredo, por la presentación. La verdad es que es una de las cosas que me hacen ponerse un poco hieroso. Me dijeron que el otro día de la jornada yo no pude venir, pero ha sido un éxito. Los ponentes han estado a una altura solamente comparable a la de la organización del evento. Por lo cual, enhorabuena. Yo vengo a hablaros de un tema muy, muy, muy concreto, que es el estudio que desde hace unos años estamos desarrollando sobre aves, en concreto, pasiliformes. Estos son aves de pequeño, mediano tamaño, en la Sierra Norte de Madrid, fundamentalmente. En unos hábitats, que ahora os contaré un poco el motivo, son los collados de montaña. Y, bueno, con el desarrollo de esos estudios, uno de los principales que hemos estado investigando estos años es la biología del alcobón torsillo rojo. No sé, que supongo que a muchos de vosotros os sonará, porque veo por aquí muchas caras conocidas del mundo de la ornitología y la biología. Y, bueno, adelantaros, que es una especie que hace tan solo 30 o 30 y poco años no existía en el sistema central. O sea, es una especie relativamente, en términos biológicos, relativamente novedosa en nuestras montañas. Bueno, ahí veis una serie de nombres en la parte de abajo, son las personas que han colaborado de una forma más activa, tanto en las jornadas de campo como en el desarrollo de una serie de artículos que hemos redactado para dar a conocer el resultado de estos estudios. Bueno, a ver, unos apuntes muy rápidos acerca de las montañas, y de las montañas todos sabemos lo que son, aunque los geógrafos de los cuales en la sala hay alguno, a veces no se ponen de acuerdo en definir qué es una montaña, pero en general, bueno, ocupan el 25% de la superficie emergida del planeta, ¿vale? Son enclaves de una elevada biodiversidad terrestre, más o menos ese cuarto por ciento, según ese cuarto de la superficie terrestre emergida, alberga un tercio de la biodiversidad terrestre, con lo cual son enclaves que tienen una elevada biodiversidad fundamentalmente, porque si os fijáis en la foto de la derecha, el punto es este, ¿verdad? Generalmente presentan, debido a su altitud, una serie de zonificaciones de vegetación diferenciada, ¿vale? Debido a unas diferencias ambientales muy abusadas a lo largo de su topografía. Fundamentalmente marcadas por la temperatura, pero también por la precipitación, el viento, la exposición a la radiación, sobre todo en cotas altas, e incluso en grandes montañas no a nuestras latitudes, pero en grandes montañas del planeta, pueden tener lugar también el efecto de la baja densidad por la presión atmosférica. Las partes bajas normalmente presentan condiciones ambientales mucho más favorables y tienen lugar al desarrollo de vegetación arbórea. Realmente están más forestadas, con bosques muchas veces, hasta una determinada cota en la cual los bosques ya no pueden desarrollarse. Es cuando tiene lugar el desarrollo de una serie de cotones de transición hacia elementos arbustivos, árboles dispersos o céspedes o prados de altura, llevando incluso a las cotas más altas a los roqueros. Pues bien, precisamente estas zonas más altas albergan una gran variedad de endemismos en todo el planeta. Se calcula, se estima que más o menos un 12% de las aves del mundo, y cuando estamos hablando más o menos de unas 10.000 especies de aves o 10.000 y pico que puede haber en el mundo, pues el 12% son endemismos asociados precisamente a estas zonas de altura. Si os fijáis, muchas de ellas tienen un hábitat en una estrecha franja de esa zona de altura. Y si os fijáis también, cuando hablamos de cumbres, hablamos de superficies muy pequeñas. O sea, no es lo mismo una especie que tenga su hábitat en un bosque, en esta fotografía de la montaña corresponderá a una superficie muy amplia, que si se restringe a una franja altitudinal muy estrecha, en la cual su superficie será muy pequeña y sus poblaciones son muy pequeñas. Además de todo esto, ya se conoce que los cambios antrópicos están afectando seriamente, fundamentalmente el calentamiento global, y se está produciendo una elevación de esas cotas de madura de esas especies, que en ocasiones dan lugar a la pérdida de beta y su extinción local. Esas exploraciones sencillamente desaparecen. Con lo cual, el estudio de estas aves, de estos sistemas montañosos, es una excelente centinela de cambio climático. Por otra parte, son sistemas que están muy poco estudiados, fundamentalmente por encima del límite del abogado, porque, por motivos sencillamente logísticos, es bastante duro. Trabajar en altura, las condiciones ambientales que se han juntado al feo, que muchas veces no son las propicias, y hay que acarrear equipamiento, para realizar estudios, etc. Entonces, muchos investigadores no les apetece hacer ese esfuerzo y ganar esas cosas, ¿vale? Bueno, restriciéndonos a lo que es la Sierra de Madrid, aquí os presento, a título introductivo, una criserie, de la vegetación de la Sierra de Aguagarrama. Por ejemplo, en las partes bajas, nos vamos a encontrar una zona de encinas, seguida a dos de propiedades, muchos de ellos antropizados, están avesados. A continuación, vamos a encontrar coníferas, sobre todo pino silvestre. También en la Sierra de Aguagarrama, muchas veces, de recubación forestal. Y ojo, porque muchas ocasiones, coloquialmente hablamos de bosques, de la sierra. Bosques en la Sierra de Aguagarrama hay muy poquísimo. Lo que tenemos son masas forestales, ¿vale? Muchas de ellas, con graves transformaciones, grandes transformaciones por parte del hombre, a veces de carácter positivo, de cara a la biodiversidad, muchas veces de carácter negativo. Un bosque es mucho más que un conjunto de árboles. Es una diversidad de árboles, es un nepotono forestal, es un sotobosque bien conservado, es árboles de edades muy diferentes, con mucha madera en el suelo, que conforman un ecosistema de una gran heterogeneidad estructural, que se denominan, o sea, generan unos grandes micro hábitats dentro de ese bosque, que confieren una gran biodiversidad. Bueno, por encima de ese límite forestal que hablábamos antes, donde ya los árboles no pueden desarrollarse, pues vamos a encontrar una zona que en el caso de la Sierra de Aguagarrama normalmente van a ser piofinales, ¿vale? Ceticios o mediterráneos, son determinadas zonas de matorral y van a formar un ecotono forestal con la zona de piofinales, normalmente con otra serie de arbustos, rosaledas, etc. Por encima de los árboles ya vamos a encontrar zonas de cercunales, socraderas, o céspedes, hasta unas zonas urinales de altura, incluso llegando a roqueros en algunas zonas, como para ser rara o los corredales de aquí, de por la larga, ¿no? Los tenemos aquí a la zona. Bueno, en este contexto, desde el Grupo de Anillamiento de Álula decidimos estudiar precisamente esos ecotonos forestales, esas zonas de transición entre las masas forestales y las zonas abiertas de pradera que están dominadas por unas zonas arbustivas, también con unas características de heterogeneidad funcional, estructural y también de especies que confieren una gran biodiversidad precisamente porque son refugio de multitud de especies fundamentalmente de artículos, son muy ricas de artículos. Como veíamos antes, esto está muy poquito estudiado. La Sierra de Aguagarrama, si bien es un sitio que ha estado muy, muy, muy estudiado desde hace muchísimos años, porque en la proximidad del Ciudad de Madrid no existía ningún estudio específico que nos hablara precisamente de estos ambientes de altura y la composición de sus aves. Sí de ambientes forestales, pero no mucho más amplio. Entonces, nada, ahí nos pusimos manos a la obra. Ya nos tenéis trabajando ya en una jornada de campo a Alfredo, a Carlos también, el siguiente ponente. Detrás de la cámara está Sergio Sanz, que está por ahí, en una jornada de alivamiento, en este caso, en la cabecera del Arroyo de la Laguna, entre los términos municipales de Arrobregordo y Sanchero. Algunas de las especies no es motivo de la charla. Vamos a centrar en una de ellas, que está con un dorso rojo, en su vida en milagros. Pero, para daros una imagen, sobre todo a los que no conozcáis bien la biodiversidad de aves que contiene la Sierra de Madrid, pues, entre ellas, podemos encontrar especies como la cruca cercera, milagros transsejariano, que es un visitante estival de estos ambientes, sobre todo a las zonas agustivas. También nos encontramos, pues, lo que sea, el perundo cirrógico, del cual hablaremos ahí ahora, también dedicado a las zonas agustivas, o el acentor común. Una especie muy, muy interesante, y a mí, personalmente, me interesa bastante, porque es una especie politípica, los acentores en la conozco ibérica son bastante diferentes de los del resto de Europa, pero no solamente morfológicamente, sino también desde el punto de vista de los nichos que utilizan para la reproducción y su ecología. En cuanto a otras especies características, el perdedorón serrano, que junto con el pipitorto que vienes aquí, este macho rojo con aspecto espectacular, pues, tienen una especialización trófica en esas piñas de colíceras, de los colíceras, las taravillas, que siempre con su oído, canto, pues, nos acompaña de las jornadas, que son bastante confiadas. Y, a nivel anecdótico, pero bueno, las taravillas, perdón, las porrucas largas, una especie que no es muy abundante, es una especie mediterránea, que a mí me sorprendió encontrármela en los meses invernales más duros, que aquí mostramos a 1.500 metros de altura durante todo el año, aunque en invierno tenemos ciertas dificultades de acceso por temas de nieve, etcétera, pero aguanta, es residente, pero residente significa que en breve invierno estaría huerto de nieve y lo hay escantando entre los agostos. Bueno, entre los visitantes invernales también, pues, es el Zarzalqueal, por ejemplo, que, bueno, algunos bandos, es un migrador facultativo, esto es, cuando las cosas se ponen duras en Centro Europa, por los fuentes fríos, pues, nos visita, y a veces encontramos bandos en estas zonas de sierra. Bien, esto es solamente un pequeño ejemplo de todas las aves. Ahora mismo tenemos ya catalogadas en los estudios que hemos hecho mediante anillamiento 61 especies de pasareformes. Lógicamente, en invierno hay bastante reemplazo de arroz frente al verano. Centrándonos ya en el alcalón 2 y rojo, ¿vale? Una de ellas. Vamos a hablar solamente de una de esas especies y de los estudios que hemos desarrollado. Y también para mostrar las distintas técnicas de estudio que se pueden emplear con una especie y sus resultados. Bien, como veis, es una especie de pasareforme, de pequeño medida no tamaño, tiene a pesar unos 27-30 gramos, aproximadamente, y posee un marcado de imorfismo sexual. Luego lo veremos en fotografías. Este es el diseño del macho, la hembra y un ejemplar juvenil. Normalmente, cuando existe imorfismo sexual, las hembras tienen los colores más crípticos, más paruzcos, precisamente porque son las encargadas de las puestas, la incubación y, en este caso de esta especie, incluso de la alimentación de los pollos durante los primeros estadios. ¿Vale? Eso lo hace que, bueno, por motivos de, 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 de confrarse con el entorno, hace que los colores mucho más parvos, al igual que los juveniles. Una de las características por las cuales esta especie es más famosa, aunque veremos algunos aspectos de su biología, es su ciclo migratorio. Sigue un ciclo que se llama el bucle, que como veis, la ruta de ida, que sería esta línea roja desde la Comisión Ibérica, hasta los cuarteles de Envernada, que están un poquito lejos, estamos hablando de Tanzania, Zambia, Mozambique, hasta Sudáfrica incluso, para las poblaciones ibéricas, y que curiosamente las, las poblaciones más hacia el, el este de Europa, incluso Asia, emplean la parte oeste de África, o sea, se cruzan. ¿Vale? Por el camino. Una, una curiosidad biológica también. Bueno, como os decía, la ruta de vuelta la realiza por otro camino, Corno de África, Península Arábiga, va pasando sobre, sobre todo lo que es, o bien a través de Ilat, de, de, de Israel, y de Lubina, a través de Turquía, y vuelto otra vez hacia sus cuarteles de Debeza. Estas flechas que os he marcado aquí, corresponden a los, eh, recuperaciones de larga distancia de ejemplares anillados a la finísula ibérica, a fecha de hace un año. ¿Vale? No sé si habrá alguno más desde entonces. Finalmente, siguen, como veis, ese ciclo, esa ruta de misma ruta miradora, yendo hacia, eh, lo que sería el este del Mediterráneo, para luego ir al sur. Como curiosidad, estas dos recuperaciones en Italia, corresponden a ejemplares, eh, abatidos en caza. ¿Vale? Un disparo. Viene siendo bastante habitual que, sobre todo en zarzales o incluso en alcabones, eh, tanto en los Balcanes como en Italia, el mayor número de recuperaciones a nivel europeo son por caza. Eh, también es muy curioso que las únicas tres recuperaciones que hay en la península ibérica de la especie, corresponden a ejemplares escandinavos juveniles, que siguen una ruta que, si veis, no tiene nada que ver con la ruta natural de migración que se dirían hacia los cuarteles, eh, en el sur de África. Esto es debido a que la especie, normalmente los juveniles, tienen un carácter errático. O sea, los juveniles se dedican a darse vueltas por toda Europa, por toda la península, en el caso de los ibéricos, para luego encauzarse hacia la ruta migratoria que tienen en la impronta genética. Luego veremos un poco en el ciclo normal que, eh, los juveniles no siguen a los adultos. O sea, ellos tienen el ciclo migrador en su impronta genética conservada. El hecho de que esta ruta tenga esta forma no es ni más ni menos que precisamente eso. El origen de la especie está en el, en Asia Central, ¿vale? Y se ha extendido, históricamente, hacia, eh, eh, el oeste de Europa, eh, la ruta migratoria norte-sur, natural, y en este sentido, y las poblaciones al oeste de Europa, lo que han hecho ha sido doblar sobre el primer punto de parada, ese primer stopover que estaría en los Balcanes, ¿vale? En cuanto a su distribución, como veis, Paleártica, esto que veis aquí no es una pared, que impida a los alcaldones ir más para allá, simplemente que a partir de ahí hay otras especies de alcaldones, en concreto el alcaldón de Isabel, el anius isabelinus y el fenicuroides, que, eh, bueno, pues, eh, tienen un, es una clina, en realidad, o sea, yo no sé hasta qué punto es una especie diferente, eso hay hidrogenetistas, ya sabéis que esto de la taxonomía cambia más que los precios, entonces, eh, bueno, se han establecido que se trata de especies diferentes, cuando en realidad podrían bien tratarse de una sola. De hecho, gláneos folicuroides, que sería el alcaldón de Turbequistán, hasta hace poquito eran las especies isabelinus, estos son cambios tratométicos. Bien. Bueno, a nivel perinsular, a nivel de España, este es el último dato que existe, correspondería al mapa de distribución de la especie, eh, del ALDAS, el desarrollador luego editado por Silverlight. Como veis, generalmente se restringe al norte peninsular, a zonas hidrosilurianas, también al sistema ibérico, eh, lo que tenéis al punto es en amarillo, pero los puntos azules corresponden a las nuevas zonas de colonización y expansión de la especie. Fundamentalmente, lo veremos posteriormente al sistema central, también al sistema ibérico meridional, como curiosidad ahí tenéis una cita de reproducción en Cazorla, o, por ejemplo, este año, eh, me comunicaron una cita de reproducción en las montañas de Murcia. Serra Nevadas esté de al lado, hay adulto adóptimo, es una cuestión de que alguien lo cite, ¿vale? y se pase para allí, probablemente ya lo hayan polarizado. Esta colonización, como os decía, es relativamente reciente, y ahora veremos que en el sistema central la especie no era... no era conocida, ni siquiera con rareza, hasta finales de los 80. A nivel de campo, para que reconozcáis la especie, antes veíamos unos dibujos y ahora os voy a enseñar unas fotitos de cómo diferenciarlo. Esto de aquí es un alcalón rojo macho, como veis, generalmente se caracteriza por tener el pecho muy claro, a veces con tonos rosados, que imitan muy bien ese color rosita de las flores de las rosáceas, del rosal silvestre. Tiene una máscara negra, híleo de color gris, dorso parduzco y una cola muy característica, que emplea como señal visual, compuesta con unas puntas blancas. Las rectrices centrales son enteramente negras, pero luego el resto de las rectrices tiene unas manchas blancas muy llamativas. Normalmente le vamos a ver en la copa de un rosal posado. Rosal es que utiliza como hoteadero para controlar también el territorio, porque generalmente tienen territorios muy pequeños, lo veremos que de una o dos hectáreas, más o menos. Continas trifúbicas con los vecinos, con los machos colindantes, y también para hoteadero de caza, o sea, desde ahí visualiza las presas de las que se va a alimentar. Normalmente se le va a ver en un vuelo corto al suelo, cazando, vuelta a ese arbusto o a un arbusto próximo, o volando también al cielo a mosquear, coger un insecto del aire. Son totalmente, bueno, se alimentan de artrópodos, naturalmente, aunque también pueden consumir, como veremos en algunos casos, pequeños vertebrados. Bueno, el nombre de Alcaudón, como curiosidad, viene de Alcaide, que en árabe significa que se suba al minarete. Va a estar ahí oteando. Eso es lo que hace otear. Las hembras, como veíamos, son mucho más pardas. Tienen unos diseños variables en función de la edad. No es que se puedan tratar exactamente, pero las hembras más jóvenes tienen el diseño del dorso, parecido a los juveniles, con este estriado, incluso llegando al obispillo. Las hembras, algo más adultas o más hormonadas, como las de la fotografía, ese diseño desaparece. También en la cabeza no tienen ningún estriado, pues llegan a tener la nuca grisácea. Hemos encontrado hembras que tienen la cabeza enteramente gris, al igual que los machos. De hecho, de lejos, resulta difícil diferenciarlas. Pero en el caso de las hembras, aparte de que la cola nunca va a tener esas manchas blancas, ese diseño, la mancha ocular es enteramente marrón, nunca es negra en las hembras. Los juveniles son bastante similares. De hecho, en alguna ocasión me han reportado citas de juveniles en fechas fenológicas correspondientes a la recién llegada de las hembras, simplemente por confusión. Los juveniles se caracterizan por tener un patrón con unas bandas negras en cobertoras medianas y grandes cobertoras, también en terciarias. Patrón que a veces pueden conservar las hembras. El plumaje es muy variable y, de hecho, en eso estamos también, es uno de los motivos de escudio que estamos haciendo, el tema de los patrones de muda, tanto de juveniles como de hembras. Pasando a otros alcabones, en la península ibérica podemos encontrar una cuarta especie, que no he traído aquí, que sería el alcabón chico, muy parecido en diseño a lo que sería el alcabón meridional, con esos tonos grises, blancos y negros. Solamente tiene poblaciones muy relictas en alguna zona de Cataluña, en Lérida y en Araúm. El alcabón meridional es mucho más grande, como veis, no tiene posibilidad de confusión con el alcabón torsirrojo. El alcabón común es una especie también migradora de larga distancia, como el alcabón torsirrojo, pero en este caso restringido al arco mediterráneo. Es un alcabón que no llega, no habita en zonas de climatología eboseveriana y que también posee un cierto dimorfismo sexual, no tan marcado como el dorsirrojo, y cuyos juveniles tienen un aspecto similar al del dorsirrojo. Incluso también hay que saber diferenciarlo, ahora hablaremos de ello, pero aquí quiero llamar la atención sobre los dos aspectos de su biología. En primer lugar, si os fijáis, todos los alcabones, el dorsirrojo también, tienen unas órbitas oculares extremadamente grandes para el tamaño de su cabeza. Por otro lado, presentan todos ellos unas franjas negras, más o menos marcadas, y el dorsirrojo también, como veíamos antes, y esto es debido a que esas, es como los jugadores del fútbol americano, hemos visto que se ponen unas rayas negras por debajo de los ojos para evitar el efecto de la luz, todos ellos vienen en hábitats abiertos, expuestos al sol, necesitan tener una agudeza visual exquisita para encontrar las presas. Ese es el motivo de esas presas. Otro detalle es la estructura del pico. Ves que tiene un pico ganchudo, parecido al de las rapaces, pero os quiero llamar la atención sobre esto, el diente. La mandíbula superior, pues es un diente por detrás de lo que sería el gancho, y tienen la misión de, junto con él, hacer presa, y con la mandíbula inferior realizan un movimiento horizontal de desgarrar. Es para desgarrar presas. Eso es una ventaja adaptativa de cara al consumo de presas. De otro, por pequeños vertebrados, también lo es el terror de los anilladores. O sea, nos destrozan las manos muchas veces cuando los manipulamos. O sea, de todo este de aquí. A nivel de diferenciación de juveniles, aquí tenéis dos ejemplares. El de la izquierda sería un dorsirrojo, el de la derecha un común. La diferencia fundamental es, aparte de que el dorsirrojo presenta unos tonos mucho más pardo-rojizos, la existencia de unos paneles blancos en las cobertoras medianas y grandes cobertoras, al igual que en la subespecie de alto álbum común de la península idérica, un panel blanco alar. Aquí no se ve en la foto, pero también en el caso del común tienen las rectrices externas son blancas, son claras. A diferencia del dorsirrojo que las presenta con un diseño marrón. En cuanto a, como hemos dicho, se alimenta fundamentalmente de artrópodos, fundamentalmente ortópteros, coleópteros, que en ocasiones, como otras muchas aves, los alimentos no digeridos los regurgitan en forma de agrópilas. Esto que tenéis aquí es una erópila de alcalgón, dorsirrojo, donde todos esos élitros, de todas esas presas que tienen partes quiticumosas duras, pues son expulsadas, pero también en ocasiones se alimentan de pequeños camíferos, lapartijas, pequeñas lapartijas, y en este caso encontramos aquí una musaraña tricolor que estaba insertada en un rosal. Es otra de las costumbres un poco tétricas que tiene esta especie y es la de realizar despensas, que también utilizan para, dentro de lo que son los rituales de apareamiento, esos coatejos, es el ofrecer presas, los machos ofrecen presas a las hembras, pero también las acumulan en un rosal para que la hembra vea su capacidad de caza y pueda ser agregida. Aquí en este caso tenéis también un río topo que encontramos en la Cepeda, aquí en Madrid. En este caso incluso le podemos ver cómo le cazaba, al río topo le sacaba el agujero y se lo ofrecía a la hembra en un ritual de cortejo y luego lo insertaba en el rosal. A título anecdótico os he traído un par de vídeos cortitos, muy cortitos, os prometo, de dos comportamientos. Este es un comportamiento de llamada, espero que el audio y el vídeo funcionen, de llamada, en el cual vais a ver, vais a escuchar el reclamo que tiene de alarma, ¿vale?, donde tiene intruso, el intruso era yo, evidentemente, que estaba, si os fijáis, claro, luego lo veis en el vídeo, está ya marcado, se hacía unas anillas de color, sobre cada uno de los ejemplares hacemos un seguimiento semanal. ¿Por qué estudiar esta especie? Hemos visto que hay una expansión geográfica hacia el centro de España, pero también es cierto que a nivel peninsular se constata un declive muy acusado de la especie en las últimas décadas, en las últimas décadas. Sobre todo en la región uleseveriana, hay un investigador, bueno, ya jubilado de la Universidad Comunitense, José Luis Tellería, que sacó un par de artículos acerca de extinciones locales y declives muy acusados, llegando al noventa y tantos por ciento en determinadas poblaciones del País Vasco y la Comunicación Antártica. Esas mismas retracciones poblacionales han tenido lugar a toda Europa, o sea, comentaros que, por ejemplo, en Reino Unido, donde, joder, la naturaleza y la conservación son emblema y es seguida por gran parte de la sociedad, el torse rojo se extinguió en épocas muy recientes. No fueron capaces de mantenerlo. Afortunadamente, en los últimos cinco años, gracias a la recuperación de unos hábitats, está volviendo a reproducirse allí. Incluso hay alguna cita de reproducción en Irlanda. El mismo declive lo podemos extender por toda Europa, ¿vale? Países Bajos, Dinamarca, Alemania, Polonia, Escandinavia incluso. En Escandinavia hay una doble función, porque allí también sí que ha tenido una expansión geográfica, sobre todo en Finlandia. Pero, en general, hay un declive poblacional muy acusado. En un congreso que tiene lugar este año, de Alcaurones, en Beirao, en Portugal, al que nos invitaron, pues hay muchos especialistas que pudieron documentar estas retracciones poblacionales. Pero también es cierto que, gracias a acciones de conservación en estos últimos años, están consiguiendo mantener bastante estas poblaciones. Por lo menos ya se declive, esa tendencia negativa se ha parado en muchos países europeos. Por ejemplo, en Países Bajos y Dinamarca presentaron un par de artículos de medidas de conservación muy buenos. En cuanto a los objetivos del proyecto, lo primero era un estudio biogeográfico, saber por qué, cuándo y de qué manera estos alcaudones habían llevado aquí a la Sierra de Madrid. El siguiente era conocer un poco su distribución, población y las presidencias de la voluntad. O sea, dónde viven aquí. Por último, la migración del ciclo. Y luego, de forma casi casi colateral, uno ya por el camino reviendo cosas de ectoparásitos, reviendo cosas de mudas, las clases de edad, diferenciar pollos en machos y hembras, o distintas edades en hembras. Por ejemplo, que desde el punto de vista de demográfico son aspectos interesantes en la conservación. Biogeografía, lo primero. Bueno, aquí hicimos biología de salud. ¿Vale? No salimos de casa. Nos quedamos, cogimos 524 citas documentadas en el sistema central, las metimos en un gráfico que correlaciona tiempo en años. Desde esa primera cita, el año 0 sería el año 1987, y la distancia en kilómetros desde el punto del sistema central más próximo al sistema ibérico, porque era la población conocida más próxima, y la localidad de la cita. Hacimos en un mapa, las distancias de ese gis lo trasladamos a una tabla y nos salió esta función. ¿Vale? En la cual, según pasan los años, van subiendo las distancias desde ese punto próximo al sistema ibérico hacia la Sierra de Estrella como punto más al oeste del sistema central. Gráficamente, ¿qué significa esto? Bueno, llevándolo un mapa, que esas poblaciones parten de aquí, que eran las poblaciones conocidas más próximas, y se extienden hasta la Sierra de la Estrella. La forma, la velocidad en la cual dio lugar esa colonización, desde esa primera cita, 1987, yo diría que el primero de los 90, que es la primera de reproducción que se tiene constancia, ha ido incrementándose. Si os fijáis, al principio son intervalos de 10 años aproximadamente, pero aquí ya son 5 años, ¿cómo acumula el espacio? O sea, en cuanto a que encontraron ese hábitat óptimo, esos nuevos territorios potencialmente colonizables, su expansión geográfica fue exponencial. ¿Vale? Bueno, quien quiera interesarse por este aspecto, hace ya unos años, en el 2020, publicamos un artículo en la revista Carcus, en el cual hablábamos de todo esto y algunas cosas más, acerca de esta expansión y colonización geográfica. ¿Vale? También hicimos una nota en el Guadarramista, un diario online que está bastante bien, y tuvimos ocasión, como os decía, en el Congreso de Vidal en Portugal este año, de exponer los resultados de este estudio, de la parte biogeográfica, pero también de todo lo que vais a ver a continuación. Lo siguiente, bueno, lo siguiente era ver su distribución y cuánto salía, ¿no? La población. Para ello, ¿qué hicimos? Ahora ya sí salimos al campo, ¿vale? No salimos al campo, sino que nos pegamos con 30 y las palizas. 150 jornadas en 4 años, durante el periodo reproductor, fundamentalmente de abril a septiembre, bueno, un poquito más del periodo reproductor, en 30 localizaciones dentro de la comunidad de Madrid. Para ello, ¿qué estrategia seguimos? Un poco por mostraros también distintas técnicas que se utilizan en estos estudios. Utilizamos en este caso Maxen, una de las múltiples aplicaciones que da este sistema que se llama de máxima entropía. Bueno, esto no es más ni menos que conseguir las ubicaciones exactas de los individuos que tú tienes, lo más exactas posibles, y empezar a jugar con capas ambientales. Tanto geográficas, como de vegetación, como climáticas, o como biológicas, en presencia de depredadores, no sé, vas jugando. Y vas obteniendo respuestas, distintas respuestas. Al final seleccionas, también por el conocimiento biológico de la especie, que capas ambientales son las más adecuadas. Esto lo hicimos en una primera fase, para diseñar, para hacer el diseño experimental, de cuál sería la estrategia de muestreo, y de repente obtuvimos, y esto es un caso real, que esos tonos rojos marcan lo que serían hábitat óptimo, los naranjas hábitat subóptimo. En zonas donde no existían citas de la especie, que serían los circulitos morados que veis por ahí, pero encontramos de repente, joder, pues eso es una zona que parece muy buena, pero es que nadie lo ha citado, nunca. Pues fuimos allí, a esa zona, y esta foto es real, es un ejemplar que encontramos allí. Nos encontramos tres parejas, cuatro parejas, de repente, o sea, bueno, pues parecía que el sistema funcionaba. Seguimos alimentando el sistema, y a título anecdótico, de repente nos sale una cita acerca de nuestro pueblo, en Gustar Viejo. ¿Vale? Y decíamos, bueno, conocíamos alguna, pero salían unas vaguadas al norte de Gustar Viejo, donde, joder, alguna vez hemos dado un paseo por allí, y nunca hemos visto el cabrón de ese rojo. Una tarde de verano, nos fuimos para allá, tres parejas. ¿Vale? Entonces ya empezamos a tener cierta confianza sobre la técnica y la estrategia de mosteo que estábamos empleando. Bien, con esto, como les decía, nos fuimos a 30 localizaciones, y allí obtuvimos 116 territorios alcaubales. Ojo, algunas localizaciones a lo mejor fueron negativas. Encontrábamos una o ninguna. La densidad media que encontramos fue más o menos de unas cinco parejas cada vez del cabrón. Una pareja puede ocupar más o menos dos campos de fuga. En cuanto a cómo realizamos la estima poblacional, lo que hicimos fue lo siguiente. En cuatro ubicaciones, ¿vale?, de distinto hábitat, intentamos marcar con anillas de color a todos los ejemplares. Todos, todos, no nos fue posible, porque el bicho es listo y mucho más que los anilladores. Eso es lo segundo. Pero sí que podíamos garantizar, porque eran zonas que conocíamos en profundidad, cuántos ejemplares había en ese collado, cuántos ejemplares había en esa zona. En esa misma zona desarrollamos una estrategia de muestreo. La estrategia de muestreo se llama, en este caso utilizamos una que era mapping method, que es la valorografía. Eso consiste en coger un collado, que es un sitio relativamente pequeño, y mostrarlo todo lo que hay. ¿Vale? No es hacer transectos, no es hacer un muestreo zonal, ni puntas de escucha, ni nada de esto. Muestreas todo. Y lo vas mapeando. Con el tamaño de los territorios que tienen y las zonas disponibles en el sistema central es bastante sencillo, por lo menos en la comunidad. Lógicamente establecimos la relación entre lo que hay y lo que encontrábamos. Al hacer el censo, a lo mejor veía seis parejas, pero yo podía jugar en un papel que había ocho o había diez. ¿Vale? Entonces obteníamos un índice de detectabilidad de los individuos de la especie. En función del hábitat, hábitat de más espesos, más abiertos, obtenías a los más abiertos, pues era mucho más fácil localizarlos, pero los más espesos, con mayor vegetación, más agustizados, pues era mucho más complejo y se nos escapaba. Bueno, al final, utilizando esta estrategia, sacamos el mapa de distribución de la especie y obtuvimos datos también acerca de la selección de hábitat que realiza. Fundamentalmente, con esta foto que tenéis a estos, la Cepeda, que si no la conocéis, es ese territorio que está un poco segregado de lo que es el mapa de la comunidad, rodeado de Ávila y Sagovia, ahí un poco separado, es Comunidad de Madrid, es una finca privada, pero se puede acceder, y es un, a mí me encanta el sitio, es un paisaje de altura también, a 1.200 metros, y no recuerdo mal. Pues tiene una selección, como decía la especie, en la Comunidad de Madrid, por hábitats abiertos, de praderas, matorrales, bueno, puedo también habitar otros, más o menos densos, de esas forestales, pero con, veis, en menor proporción, incluso en alguna huerta, algún pueblo, me he encontrado, alguna pareja, pero siempre necesita la presencia de esos arbustos, más o menos densos, o más o menos dispersos, y sobre todo espinosos, por eso que os decía, ese comportamiento que tiene, de despensa. Generalmente, en el caso de la Sierra Madrileña, entre los 1.000 y 1.700, y digo en el caso de la Sierra Madrileña, o Sistema Central, porque en el resto de Europa, es habitual en zonas agrícolas, a baja altitud, incluso a nivel del mar. Pero claro, aquí, lo que está haciendo es sustituir, esa, esa climatología, esa región hidro-siberiana, por la altitud, que le confiere, la sierra. ¿Vale? Bueno, con mayor abundancia, estarían esos 1.200, 1.500 metros, más o menos. Y ir a buscarlo, pues que se centre, más o menos ahí. Esto en la Comunidad de Madrid, significa, el 0,1% de la superficie, entre, bueno, por encima de los 1.000 metros de altura. ¿Vale? Eso significa, que en realidad, el hábitat óptimo, en la Comunidad de Madrid, es muy pequeño. O sea, no vayáis a esperar, que esto nos vaya a poplar, y que la Comunidad de Madrid, se llena de algodones, porque no va a ser así. Nosotros, en nuestras estimas, han salido unas 600 parejas, probablemente, haya unas poquitas más, porque estos últimos años, desde este estudio, que ya tiene, se cerró hace dos años, pues, ya aproximadamente, han colonizado algunos hábitats subóptimos, zonas donde, potencialmente, no era esperable la especie, hemos encontrado algún ejemplar, pero no va a haber muchos más, no subirá, más allá de 700 parejas, aproximadamente. Bien. Bueno, el resultado de este trabajo, se presentó, se publicó este mismo año, aunque, bueno, ya con un par de años de retraso, en el anuario ornitológico de Madrid, de 2021. ¿Vale? Quien quiera, está libre, abierto, lo puedes consultar. Bueno. En cuanto a la migratología, utilizamos geolocalizadores, esto es, dos dispositivos que se acoplan al individuo, ahora lo muestro, en cuatro zonas, y ahí, desarrollamos, implantamos 30 localizadores, también, anillamos un total de 173 individuos. No quiero abrumaros con datos, los datos solamente sirven de soporte a las conclusiones, que es lo que realmente importa. Un geolocalizador, ni más ni menos, que un fotodetector, con un relojito, con un datalogue, y una pila que alimenta el sistema. Muy pequeñito. ¿Vale? Estamos hablando de menos de un gramo. Por eso se utilizan estos dispositivos, para pequeños pasos y uniformes, por su bajo peso. En el caso de estos dispositivos, solamente tienen un pequeño inconveniente. ¿Vale? Y es que almacenan la información, pero no la emiten. Esto es, tú lo marcas este año, le pones el dispositivo, tienes que recuperar el mismo ejemplar el año que viene. ¿Vale? Y eso no es tan fácil. El ejemplar tiene que sobrevivir, eso es lo primero, un ciclo migrador, un ciclo anual. Bueno. Al final, lo que se obtiene, es una gráfica de este tipo, en el cual tú tienes un fotoperiodo, o sea, la duración del día, la fecha y la fecha, y, perdón, la fecha y, eh, hora del amanecer y del atardecer. Si os fijáis en esta imagen, de un atardecer, eh, ya por el levante ibérico, correspondería al verano, en el cual, en toda esta franja, amanece y anochece, a la misma hora, pero el fotoperiodo, en cada latitud, es diferente. No sé si, si me estáis entendiendo. ¿Vale? Bueno. Ese dato, además, lo que nos va a dar también, son una serie de picos, de señal luminosa, que nos van a indicar, a grandes rasgos, si el ave ha tenido un vuelo continuo, o ha estado realizando pequeñas paradas. ¿Por qué? Porque, en función de si cierra las alas o no, va a tapar el fotodetector, y podemos estar, eh, teniendo una idea aproximada, de cuál es su comportamiento. A veces estos dispositivos, se acoplan también con otros, con aceleradores, etc., para mejorar esta información. En este caso, con este bencejo, se acopla ahí, en la espalda, o sea, el arnés, que acopla, pues va, eh, de forma, de manera axilar, y nosotros, eh, utilizábamos estos otros modelos, con estas cuerdas de un milímetro, de, de un material que no produce ningún tipo de roce, un material, eh, perfecto para el tema, y como veis, van acoplados de forma indignada, o sea, quedaría un poquito por encima de lo mismo. Bueno, aquí tenéis una imagen, y esto es lo que más nos interesaba, aparte del ciclo, de ese ciclo de ruta migratoria, era, por un lado, a, confirmar que la ruta migratoria no había variado, o sea, que los ejemplares ibéricos, seguían haciendo otras que se han estudiado, a través de esos stopover en los Balcanes, para ir a, bueno, ver a que zonas de África, eh, eh, pero sobre todo, lo que más nos interesaba, era conocer las fechas, las fechas exactas a las que llegan, las fechas exactas a las que se van, pues bueno, va en campo, y dice, bueno, había visto Alcahuane, no los he visto, pero deberíamos saber, esos individuos exactamente, qué ciclo anual hacía. también las fechas de stopover, cuánto tiempo están en cada sitio, eh, como veis, después de los Balcanes, lo que hacen es que pasan por Libia, van al Chad, aquí aprovechan ese periodo de lluvias en el Sahel, sahariano, al sur del Sahara, van haciendo pequeñas paradas, hasta que luego, pum, pegan un salto, atravesan todo el África ecuatorial, que está muy forestada, aquello son bosques y junglas, un hábitat que no lo es, nada propicio, y llega a sus cuarteles de invernada, en este caso, o sea, zonas de Tanzania, este otro ejemplar, pues se fue un poco más al sur, hacia esas zonas en Zambia, y la vuelta, bueno, pues la realizan, como he visto, por la Península Arábica, y de una forma muy acelerada, eh, o sea, la ida va haciendo muchas paraditas, va entreteniendo mucho, alimentándose de zonas que encuentran, con un hábitat óptimo, pero la vuelta, la realiza, de una forma, prácticamente en dos saltos, va de aquí, a veces paran un poco por aquí, por la zona de, lo tenéis aquí, de, de, en esa época, estamos hablando de, de, pues eso, abril, mayo, eh, tienen condiciones óptimas, pueden alimentarse, y desde aquí, luego van a saltar. Según los tras que tenemos, las vueltas, hay algún ejemplar que la realiza, al norte de África, vale, están empezando a utilizar, esa franja mediterránea, del norte de África, que les ofrece unas condiciones óptimas, para la alimentación, vale, determinados, eh, aspectos de su ciclo anual, es fundamentalmente, lo que estamos estudiando, eh, ahora mismo, con esta información, que tenemos de los, eh, de los, de los localizadores. Por un lado, aquí, bueno, os represento, la zona de, de Invernada, que como, hablamos de que son, eh, alcaudones dorso y rojos, de la Serra de Madrid, pero, como veis, pasan más tiempo, en África, ¿no? Realmente, habría que valorar, si realmente, el hecho de estar aquí, reproduciéndose, corresponde, eh, a que su, su, su área de distribución, eh, no fuera también, eh, letariamente, las zonas de Invernada. Bueno, aquí llegan fundamentalmente, a finales de abril, primeros de mayo, primero llegan los machos, colonizan, cogen un territorio, se pegan con los vecinos, etc. Eh, a continuación, llegan las hembras, más o menos una semana, se van a provocar ese cortejo, que hemos visto, de una forma muy rápida, se ponen manos a la obra, nido, puesta, incubación, más o menos, vienen tardando unos, seis días de puesta, perdón, seis días de elaboración del nido, unos, eh, ocho días de puesta, eh, doce días de incubación, y quince días de cría de pollos. Al final, salen unos pollos, que llamamos codicortos, a ver por qué, que tienen, bueno, que tienen lugar, más o menos, entre, finales de junio, primeros de julio, eh, empiezan a, a moverse del nido, a ir por ese arbusto, alrededor, eh, siendo cebados por los padres, como os comentaba, al principio de, los pollos, son alimentados únicamente por la madre, eh, es el, el padre el que se encarga de la caza, pero el padre no entra al nido, sino que es la hembra la que sale del nido, coge la comida del pico del padre, alimenta a los pollos. En los primeros estadios, la alimentación fundamentalmente son arácnidos, ¿vale?, cosa que no comen durante el resto del año, solamente para alimentar a los pollos, captura de arácnidos. Son menos quitiquinosos, mucho más fáciles de, de poder ingerir por los pollos recién nacidos. Bien, eh, los juveniles, eh, desarrollan una muda posjuvenil, parcial, antes de la migración, antes de desaparecer de los pollos de la Serra Norte. Esa muda la estamos aprovechando para intentar diferenciar sexos, ¿vale?, intentar diferenciar, uno de los estudios que hacemos es ver el nivel de productividad, cuántos pollos produce cada pareja, pero queremos saber cuántos machos y hembras, para conocer cuál es su demografía. ¿vale?, una curiosidad también es que cuando llegan en estas fechas, los collados de montaña, en muchos de ellos, tienen lugar, eh, han llegado ya a los alcaudanes comunes. El común común es mediterráneo, pero llega a estos collados a 1500 metros de altura. Ocupa prácticamente todo el collado. Tú llegas en abril, y te encuentras ocho parejas de alcaudanes comunes. Un mes después llegan los besos rojos, y de las zonas óptimas del collado, las zonas más húmedas, han desplazado los alcaudanes comunes, los echan, ¿vale? No curiosidad más acerca de la biología de la especie. Como decía, gracias a los geos, sabemos que a primeros de agosto, en el caso del 8 o el 12 de agosto, los adultos se van de los collados, y abandonan a los hijos, ¿vale? Abandonan a los pollos. Es un abandono parental. Con lo cual, no los acompañan durante la migración, la pliza en solitario. Posteriormente, van a migrar a Balcanes. Como veíamos, Sahel, este periodo migrador es mucho más amplio que el pre-nurcial que tenéis aquí. ¿Vale? Bueno. También, a nivel curiosidad, fijaros, esta es una foto que un compañero del grupo, Sergio Rodrigo, dice llegar, está realizado en Botswana, durante la invernada. Se trata de un ejemplar, no se ve muy bien en la foto, pero este ejemplar tiene plumas marrones todavía en el pilio. O sea, es un ejemplar juvenil, o de, mejor dicho, de segundo año, nacido del año anterior, que ha realizado la muda completa en los cuartales de invernada. Y si os fijáis también, el pico, y esto pasa tanto en ejemplares del primer y segundo año en pico...